Tenemos programado para el sábado 2. Bien, sábado 2. ¿Y el menú cuál es para la oportunidad? Bueno, esta vez vamos a cambiar un poquito de menú, vamos a hacer choricito y carne asada, tanto de cerdo como de vaca, ¿no es cierto? Ensalada varias, postre helado, va a haber trasnoche, hay que ir un monido de sus boltencillos, va a haber venta de bebida, y va a animar en esta oportunidad el grupo Los Porteñitos, que es una orquesta que acá gusta mucho y que anima, y es para nuestra edad. Seguro, seguro. ¿Y dónde se pueden reservar tarjetas? Bueno, las tarjetas las pueden reservar a los números 420-511, 420-985, 421-954 y 421-268. Bien. O a cualquier miembro de la comisión que encuentre en la calle, le reservan la tarjeta y ya anotamos. Muy bien. ¿Siempre tienen, de todas maneras, un caudal de público que los acompaña en cada acontecimiento, ustedes asegurados? Mira, la verdad es que no nos podemos quejar, porque siempre hemos tenido un lindo número. A veces tenemos 150, otra vez 180, otra vez 210. O sea que hasta ahora nunca... Nosotros ya teniendo 120 personas en nuestro salón, ya está bien. O sea que hay lindo espacio para bailar, para divertirse. Es muy familiero lo nuestro, ¿viste? Somos todas personas más o menos de la misma edad. No está viniendo mucha gente de la zona. Viene de Santo Tomé, viene de San Jerónimo, Galve, Matilde, Gessler. ¿Son de otros clubes de abuelos o gente que siga las orquestas que ustedes convocan? Mira, muchos son gente que le ha gustado cómo lo atendemos, cómo el menú que servimos. Y algunos sí, también a veces gente que siguen a las orquestas. Cuando vemos que hay un número mayor de gente es que sigue a la orquesta. Claro, seguro. Esto suele pasar, ¿no? Sí, sí, eso es lo que nos pasa. Es decir que en base a la orquesta, la orquesta no es menor en cuanto a la fluctuación del marco de público. Sí, influye, influye bastante la orquesta. Por ejemplo, si viene una orquesta que es de acá de San Jerónimo, esa trae mucha gente. Porque ellos mismos hacen propaganda a dónde van y anuncian a dónde van a estar. ¿Son los chicos de Luna Negra? No, nosotros tenemos el que es con Luna Negra. No es nuestro grupo de abuelos que le atrae esa. Está más la otra orquesta de los del ritmo. Ajá, los auténticos. Sí, esa es la que más atrae acá. Muy bien. Sí. Bueno, y con todo. Tenemos unas orquestas que vienen de Sunchales, de afuera, como estos de los porteñitos, que vienen de esa zona y que animan mucho y que a la gente le gusta porque, viste, vos le pedís y ellos te tocan las canciones que le piden y tocan mucho fostro, variedad de música. Seguro. La municipalidad, la vez pasada, nos dio un aporte y yo con ese aporte he comprado un inmobiliario, sería un armario para guardar toda la documentación del club, que no estaba haciendo falta, ¿no? Este, y así, a medida que vamos juntando, vamos comprando cosas que van quedando en la institución. Muy bien. Y te digo que en estos seis años, siete que estoy, hemos avanzado muchísimo. Muy bien. Gracias a Dios hemos podido progresar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tenemos programado un viaje a Mina Claverón para el 29 de marzo. O sea que nosotros lo programamos con tiempo porque entonces la gente que quiere viajar, que estamos todos jubilados, lo pueden pagar en cuotas. Bien. ¿Viste? De atar. Es con pensión completa, son cinco días en total, tres noches allá y sale cuatro mil seiscientos noventa y nueve pesos. Bien. Cinco mil pesos. Bien. Cuatro mil setecientos. Cuatro mil setecientos. Este, y bueno, también lo pueden encargar al teléfono 420 511 o a cualquier miembro de la comisión, ¿no? Bien. Este, esta vez buscamos que sea otra parte de Córdoba, que no sea siempre Carlos Paz o La Falda, por eso hemos decidido que sea Mineral Clavera. Bien. La zona de las altas cumbres. Sí. Bien. Para cambiar un poquito, que si no siempre vamos a la misma zona. ¿Tienen prioridad los asociados al Club de Abuelos o está abierto para toda la comunidad? Mira, nosotros abrimos a toda la comunidad porque nosotros en sí, todo lo que hacemos del club, lo hacemos para el club, pero queda para el pueblo. Todo lo que nosotros hacemos de ahí en el club, no es que lo tomamos que es nuestro, es para poder brindar al pueblo, cuando la municipio de Abuelos nos pide para algún acto, la escuela, se le cobra un pequeño costo por el asunto de la electricidad, que cuesta tanto, pero si no lo tratamos de brindar al pueblo en general. Bien, bien, que el pueblo lo disfrute. Claro, sí. Y con estos dos viajes quedan unos dividendos también interesantes. La empresa te deja, la empresa te deja un tanto por ciento de cada viaje que vos organices. Y bueno, a nosotros nos viene bien, nosotros queremos ver si podemos llegar con el tiempo a poner todo el cortinado, el salón, viste, cada tanto lo volvemos a pintar, que eso nos gusta mantenerlo lindo, y esto cuesta mantener. Hoy en día cuesta mucho. Y así que todo beneficio que hacemos es para que quede en la institución. Muy bien. Mari, muchas gracias, mucha suerte. Reentramos el número de teléfono donde se pueden reservar los pasajes. Los pasajes 420-511 o cualquier miembro de la comisión. Muy bien, muchas gracias Mari. No, gracias a ustedes por venir y por estar siempre a disposición nuestra y transmitir nuestras cenas agradecidas. Y gracias a San Carlos que colabora con nosotros. Muy bien.